...como imágenes, la iglesia es el coronado precisamente. Por eso se necesita de un montaje. Yo quiero decir que organizo la historia haciendo que el público sea de la iglesia. Aquí ya están los dominados para mejor montaje de la iglesia. Mejor montaje. Decirme cómo es un año. Universidad. Mercado Actúa, Universidad de México. Distinio, Corporación de la Iglesia. Bueno, y el premio César de 2009, mejor montaje de ficciones para... Decirme cómo es un año. Gracias. 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 Gracias.